En nuestro laboratorio trabajamos investigando fundamentalmente listeria. Listeria es una de las zoonosis alimentarias más importantes en Europa, de hecho es la quinta zoonosis, y aquí trabajamos sobre la prevención y estudio de los mecanismos moleculares de infección por esta bacteria. Actualmente colaboramos con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid y el Instituto Pasteur de París, centros en los que trabajé previamente hasta incorporarme al CEU en el 2017, donde obtuve un contrato Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el 2019. En este laboratorio trabajamos en el género listeria, es un género bacteriano que incluye actualmente 27 especies, de ellas solo hay dos patógenas, listeria monocitógenes y listeria ivanovi. La más importante es listeria monocitógenes, es una bacteria que se vincula a través de los alimentos y una vez llega a nuestro intestino es capaz de colonizar el intestino, cruza la barrera intestinal, de ahí llega a la sangre causando septicemia y una vez que está en la sangre es capaz de llegar al cerebro o a la placenta en mujeres embarazadas, causando graves alteraciones en el feto. Actualmente lo que estudiamos en el laboratorio es mecanismos de prevención de la enfermedad, dónde está distribuida en la naturaleza y cuáles son los mecanismos moleculares que utiliza esta bacteria para infectar a los humanos y a los animales. Las causas que están motivando los aumentos de los casos de listeriosis en Europa son fundamentalmente uno, el aumento de la edad de la población en general, dos, el consumo de productos listos para consumo, es decir, que no se cocinan antes de ser consumidos y también el aumento de población susceptible como son gente con inmunosupresión. Nuestra investigación contribuirá al final a producir alimentos más seguros y concienciar a la sociedad en la prevención de esta enfermedad de transmisión alimentaria. Gracias por ver el video.